Bueno chavalos, aquí vamos a arrancar Valdeloria de la Hilbert Dona Se murió Ramoncito Oye, ¿para qué lado está? ¿Cómo sabes? ¿Quién? Valdeloria, por el entierro No, es que está por las zapatas En la... ¿En San Martín? No, ¿cómo no? No, viejo En la Moreta En la Moreta En la Moreta Bueno, entonces vamos para la Moreta, ¿verdad? Sí Bueno, aquí vamos para la Moreta, chavalones Vamos, ahorita vamos a verla pegar El último adiós a la Hilbert Dona viejones Hilbert Dona viejones ¿Eh? ¿Verdad Ramoncito? Ramoncito la quiere mucho ¿Verdad Ramoncito? ¿Verdad Ramoncito? ¿Verdad Ramoncito? Vamos a tomar Vamos a tomar Vamos a tomar ¿Verdad? Estás malo, que perreo hermoso Estás malo, ¿sabes? No, sabes que estás aquí a Ravita Sí Que mal velorio Y no haya Estás pensando Que... Que estará pasando Que... Que están haciendo Ya hace seis días Todo está pensando eso Sí, ya no la... ¿Eh? Sí, ya no la... Sí, ya no la... ¿Verdad Ramoncito? ¡Ah! ¡Amate! ¿Aquí era, no? ¿Y ese mes que ya llevaron? No, eso es el Zambantín ¿El Zambantín era, no? Sí, porque aquí está la Moreta ¿El Zambantín? ¿El Zambantín? ¿El Zambantín? ¿El Zambantín? No me enamoré, hijo No me enamoré, hijo No, está solo ahí No, ya está solo No, ya está solo Que lo vaya bien, entonces Aquí está el señor Harto Pichu Aquí estamos Es el tremendo... Compositor de corrido Es el que le compuso el corrido a Ramoncito, ¿no? Sí, no, como no Aquí lo encontramos tirado en el mercadito Digo, caminando en el mercadito No, no, no Si le gustó un chico el corrido, hermano ¿Ramoncito? Dile verdad ¿Si te gustó el corrido o no? No ¿No te gustó? Saludos para todos Aquí para mi amigo Ramoncito Que Ramoncito no... Es mi amigo No es que están enojados por el corrido ¿Para cierto? En el mercadito se murió Ah, pues allá andaba yo también Ahí roto y todo ¿Con el mercadito? Sí, con el mercadito No había quien ¿Dónde fue? ¿Eh? ¿Dónde fue? Ahí en la Morelos fue donde lo velaron ¿En la Morelos? Sí, ahí en la Morelos Pues ya fuimos y estaba solo Ya viste nosotros ¿Está solo aquí? Sí, nos iban a sepultar en los becos ¿Dónde? De los becos desalados ¿Para allá? Ah, pues vamos entonces Es para allá, para aquel lado Vamos, Ramon ¿Vamos o qué? Ok ¿Quieres Pichuque? Vamos, vamos ¿Por qué no te le gusta? Vamos, Ramon Ramoncito de Cuyacán Muy famoso Siempre lo mira en las redes sociales Y le toca a los alegres Barrancos Saludos para Ramoncito A ver esta perra A ver Ramoncito A ver Ramoncito Ramoncito No vale ver el corrido ¿Eh? A ver Ramoncito ¿Le gustó? Sí, cómo no A ver Ramoncito A ver Ramoncito A ver Ramoncito A ver Ramoncito Tienes el culo Tienes el culo El chelro ni el culo El alpaco care burro Eso es mi papasota Matenme un saludo Un saludo para Artes Pichu Un saludo para Artes Pichu Un saludo para Artes Pichu Hasta Tamazula O'Rango ¿Cuándo vas conmigo? ¿No vas el día mío? El 17 de marzo ¿El 17 de marzo? Eso sí es ¿En dónde va a ser? ¿En Tamazula? ¿En qué grupo va a estar? ¿En Tamazula? No tengo dinero, yo soy Ramoncito y estoy pelado Ah, pues estamos a llevar a Coca-Cola y a Ramoncito para que se canten ellos A ver, claro, ¿por qué no? ¿Si lo conoces o no lo conoces? ¡Ah! ¡Altarino y los rurales! ¡Echale chingazo! ¡Se trabaja una balazo! ¡Altarino echando balas! ¡Ramoncito! ¡Pulazo! ¡Dámelo tú Ramoncito! ¡Pulito! ¿Qué te gusta comer? ¡Cochi! ¿Qué tanto come de Cochi? Se la come, se la come ¿Ambre? ¿Se la mató? Sí ¡Ambre! ¡Que se la come! 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 ¡Ambre! ¡Ale incibala! ¡Vamos! ¡Vaculia todo! ¡Se la come! No, wey! ¿Que? ¿Vaculia algo cabra? ¡Hola! ¡Aquí el! ¡Papabarrables la mentela! ¿Oye? ¡No! ¡No! El pichu El pichu le gana a la pichu El pichu ¿Eh? ¡Mate! El pichu por... ¡Cabrón! ¡Échalo! ¡Qué chica! ¡Un momento! ¡Echa el corrijo, eh! Se va a derretir la nieve Se va a derretir la nieve Se va a derretir la nieve ¡Ay, ni modo! ¿Y la otra que ibas a comer tú? ¿Cómo estaba? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Qué es esto? ¡Ay, sí! ¿Dónde le puedes dar la nieve? Porque tiene muchos negocios, es verdad ¡Sí, sí, sí! ¿Lo he visto? ¿Qué es esto? Aquí estuvo el este... El mar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No hay hierba? ¡No! ¡No hay hierba! ¡No hay hierba! ¡Ay, que no le va a dar dinero! ¡No hay hierba! ¡No, espera! ¡No, voy a dar la nieve! ¡Échate la bolsa! ¡Mera! ¡No, no! ¡No hay hierba! ¡No hay hierba! ¡Yo no trabajo por un marco! ¡No hay hierba! ¡No hay hierba! ¡¿Que quieres?! ¡No, no hay hierba! ¡No hay hierba! ¡Dale una 500! ¡Puedes darle una 500 para que salga! ¡Sí, ¿cuánta? ¡Dale! 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 ¡Dale 500! ¡Dale! 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 No se pierde, no se pierde, no se pierde.